Estamos listos para arrancar con este cruce de trapecios que les hablábamos antes del corte. Hablando de lo que sucedió antes del corte, les comento que estuvieron todos los chicos hablando justamente con los jefes de producción, con los jefes de juegos y el jefe estuvo analizando todo el juego y la situación y ha quedado de la manera que dio el fallo previo al corte. Así que el juego fue para el equipo rojo. Y mientras tanto, jefe, le pregunto, a ver, ¿cómo va el tanteador? Porque este cruce de trapecios va a definir el día. Exacto, el tanteador va 20 puntos a 10 a favor del equipo rojo. Vamos a jugar al cruce de trapecios a 5 duelos y atención, cada uno va a valer 10 puntos. 10 puntos, por lo tanto, 50 puntos en juego. Y le digo más, aquí se define el segundo nominado de la semana. Claro, jefe, totalmente. Se definen los nominados el día martes. Arrancan Richard y Congo. Qué duelo que se viene, Kito. Qué duelo, sí, picante. Por 10 puntos, esto es... ¡Cómate! Me encanta. Arran en este duelo y parece que Richard ganó el medio. Pero ganó Richard en medio. Que no le valió porque Richard ganó el centro y Congo no le entrega el trapecio. Ah, mirá el cruce. Ahí el cruce. Tremendo el cruce que se están dando. Difícil. Ay, Congo, por favor, guarda. Ay, Congo quiere seguir. Richard ya está llegando a la plataforma. ¿Qué forma va a hacer, Campana? Vuelve Richard. Vuelve Richard. Y Congo no se va a quedar atrás, eh. Parece que Congo va a meter una. ¿Congo? ¿O no? Mirá, están parejos. Están parejos nuevamente. Ay, Dios mío, ¿para quién es lo que sigue? Es para Congo. 10 puntos en juego. O es para Richard. 10 puntos en juego. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Campana! Tremendo duelo. De Richard y Congo. Aplausos para ellos. Esto es combate. Y como dicen siempre, la vuelta es lo que vale. Esto es tremendo. Congo hizo valer su experiencia en la vuelta. La verdad, chicos, felicitaciones a ambos. Porque lo que hagamos de ver es digno de la historia del combate. Es digno de un gran duelo. Muy bien, favorita. Jefe, le quiero preguntar algo. Dígame. Se puede pedir replay porque Congo le saca de la mano el trapecio a Richard. Me gustaría... ¿Y cuál sería el problema? Nada, que se lo saca. ¿A qué lo estamos viendo? A ver. Ahí vemos. Me gusta decirlo. Dice, porque le gusta decir... Yo lo que quiero decir, Lau. Ahí vemos, ahí vemos el cruce. Punto válido. Y reitero, 10 puntos para el equipo verde. Bueno. Yo pido disculpas a quienes están escuchando, que lo único que me salía a decir es... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que los veo y no puedo creer lo que hacen ahí arriba. Sí, mucha adrenalina te causa, ¿viste? Tremendo lo que está sucediendo. Y ahora se viene otro duelo picante. Otro duelo pesado. Mika versus Mai. Mai que es la que el equipo rojo le quiere hacer frente a Mika. Se quiere poner a tono. Estuvo entrenando mucho Mai. Están... Pará, pará. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mikaela se ríe. ¿Mika se ríe? ¿Qué pasa? Ah, porque Mika puso más adelante la escalera. El desembarco, claro. Y tienen que estar iguales. Claro. Esto es... Combate. Ambas, salta el segundo trapecio. Mai va por abajo. Mika decide ir por arriba, señores. ¡Ay! ¡Ay, qué complicado está el cruce! El cruce... Bien, pasó. ¡Ay, Mai se la juega por abajo, eh! Y sigue por abajo. Y Mika va por arriba y tiene la delantera, señores. Bajó rápido Mikaela, eh. Mika ya está volviendo y Mai se quedó atrás. Mai... ¡Ay, qué lástima! Se quedó corta. Vamos, a no darse por encima. Se quedó corta y Mika va por todo. Y ya va en el cruce. Mika va por arriba y la pasó. Y sí. Y parece que 10 para el verde. Y parece que el verde que va 20 a 20 va a tomar la delantera cuando Mika visite contra la capitana. Haga campana. Se toma su tiempo. Tranquila. Baja, guarda, desembarco y... ¡Campana! ¡Campana y 10 puntos para el equipo verde! ¡Ay, se quedó ahí! Sí. Se quedó ahí, ¿no? Como... No pudo ser para Mai. Sí, lo hace. ¡Felicitaciones! Jefe, ahí dice... Consulta, jefe. ¿Puede agarrarse el primer trapecio así, no? Sí, puede. Ok. Puede, entonces. Bueno. Perdón, tremendo duelo lo que vamos a ver. Coco versus Nico. Nico versus Coco. El verde ya va acumulado 20 puntos. Y Coco le quiere dar 10 para el rojo. Sí. Igualar el tanteador, Tito. Exacto. Prepárate en casa. Sí. Porque lo que se viene es tremendo, Tito. Sí. Esto es... Combate. Arráncale, entonces, con todos los chicos. Ahí va el gerente que quiere asegurar, va por arriba. El gerente va por arriba y quiere asegurar, señores. Mientras que Coco la tiene más más que por abajo. Pero Coco va por abajo, tranquilo. Es mejor ir por abajo, ¿no, Tito? Sí, es más rápido. Si se aguantan la embestida del cruce. Vamos, gerente, vamos, vamos. No se dé pertencido, dale. Vamos, gerente. Usted puede, gerente. Y Coco quedó paralizado en el segundo trapecio. Ah, bueno. Ay, usted puede, gerente. Usted puede, gerente. Nico no se... Lo está midiendo. A sacarle los trapecios a Coco. Y ya está volviendo el gerente. Y Coco... Campana. 10 puntos para el equipo rojo. Pan comido para Coco este duelo, ¿eh? 10 puntos para el equipo rojo. Y era de esperarse. Sí. Coco es de los mejores. Están jugando muy bien también. Coco es de los mejores. Y Nico, les digo algo. Nunca se dé por vencido. Vamos. Siempre está bueno jugar con los mejores porque eso te hace mejorar. Te hace crecer. Te hace superarte. Vamos ahora sí con el siguiente duelo. Y este me encanta. Porque es re picante. Es tremendo. Millie versus Cami. Cami versus Millie. Sí. Cruce de trapecios. Perdón, jefe. Dígame. ¿Estoy viendo bien? ¿Qué pasa? ¿30 a 30? Exacto. Y quedan dos duelos solamente. O sea que el que gana se pone match point. Correcto. O sea que el que gana queda un paso de nominar al equipo contrario. Muy bien. Exacto. Esto es... Combato. A ver quién le da la victoria al verde o al rojo. Millie va por abajo. Millie va por abajo. Pero tardó en salir, Millie. Se colgó, ¿no? Es algo que le está costando el arranque. Millie. Está jugando y quiere intentarlo nuevamente. A ver. Ahí. Tiene que acelerar, Millie. Por arriba, le dicen Millie. Por arriba, el atleta de combate. Ahí está pasando un poquito. En la aceleración. Tiene que arrancar más rápido. Claro. Le cuesta el despegue. Y Cami va por atrás. Y Cami dice, le voy a dar el match point al equipo verde. Cami que viene ganando puntos, Tito. Pero no se da por vencida, Millie. ¿Qué pasa con Millie? ¿Qué pasa con Millie que la venía rompiendo? Ahí está bajando. Cuidado. Guarda, Millie. Ah, por favor. Campana para Millie que quiere volver. Pero Cami ya está ahí nomás, ¿eh? Cami, la reina del pole dance. Baja, tranquila y le da. Campana y match point para el equipo verde. Que la dejó bajar. ¿Cómo? Buena actitud de Millie que la dejó bajar. Sí, yo, Millie. Le quiero... Millie, Millie. Vení, Millie. Felicitaciones a Cami. Pero métele, Millie. Métele que se nos va la tarde, Millie, por favor. Yo le quiero preguntar porque la semana que estuvo afuera... Sí. A ver, Millie la venía rompiendo, rompiendo sin parar. Sí, sí. Parece que la semana que estuvo afuera como que te desentrenaste de combate. ¿Qué pasó? ¿O solo fue mala suerte? Sí, hay días buenos y hay días malos. Hay días buenos y días malos. No, porque en el anterior duelo con Cami también te vi como... Nada, como que te costaba arrancar. Sí, 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 me cuesta mucho. Bueno, pero vos tenés todas las condiciones para romperla. Sí, voy a seguir rompiéndola porque me voy a poner las pilas. Vamos, Millie, vamos, ¿eh? 2211 y lo estábamos viendo a él, ¿eh? Al dueño de esta camiseta, al señor Congo. Congo que la rompió en el duelo y vos podés tener su camiseta. A ver si tiene olor. No, 0KM. Sí. Tiene el olor a Congo. ¿Lo decís? Sí, ole. ¿A qué huele? ¿Viste? Bueno. Último duelo. ¡Atención! Ay, es un duelo internacional lo que vamos a ver. Es verdad. Brasil y Douglas versus Mike de Haití. Le voy a pedir, señorita, a los equipos que si en este duelo gana Douglas, quedaría el marcador empatado. Así que que ya vayan definiendo qué dos participantes masculinos van a definir en un duelo más de trapecios quién será el segundo nominado de la semana. Bien. Están hablando Richard y Coco a ver quién va, ¿eh? Mike versus Douglas. Douglas versus Mike. Match point para el equipo verde. Y esto es... Combate. Bien, le da la victoria al equipo, ¿eh? En vez de subirse, patió el trapecio Douglas, ¿eh? Es Mike o es Douglas. Le dará Mike la ventaja al equipo. Se traba un poco Mike. Le costó subir. Y Douglas va con todo, ¿eh? Y Douglas guarda, chicos, por favor. Está caballito Mike de Douglas. Ahí pasa, se traba. Cuidado las piernas, chicos, por favor. Con cuidado, por favor, déjense pasar. Guarda las rodillas. Las rodillas. Guarda el cruce, Douglas, por favor. Guarda la rodilla de Mike. Vamos. Douglas, por favor. Ay, chicos, por favor. Con cuidado. Chicos, por favor. Están los dos enganchados. Jefe, si Douglas no le suelta la pierna a Mike, no puede pasar. Está encima. Pero está encima, Douglas. Están los dos enganchados. Están los dos en la misma posición. Le pido a ambos que se dejen pasar. Mike, Douglas, déjense pasar. Chicos, dale. Vamos. Déjense pasar. Chicos, jefe, Mike no deja pasar a Douglas. Y viceversa, señorita. Chicos, déjense pasar. Fair play, por favor. Se liberaron. Se liberó. Mike ya está en el desembarco. Y hace campana. Y Douglas baja con todo. Hace campana también. Ahí está muriendo. Se vuelve loca. Ay, Tito. Ay, lo que está. Ahí llega el medio. Ay, se cayó. Pasó lo del otro vez. Y Mike se queda sin envidio. Y tiene que subir al mismo trapecio. Están nerviosos. Están nerviosos. Vamos, Douglas. Douglas está nervioso. Se fue al otro desembarco. No sabía de dónde salir. Y todos en pareja. Y todos en pareja. Hay match point para el verde. Otra vez el cruce. No. El cruce, famosa. Otra vez el cruce. Ay, Dios mío. Ahí va. Este cruce. Tranquilo, cuídense. Chicos, las piernas. Con cuidado, por favor. Ay, Douglas. Agua para Douglas. Está a un trapecio Mike de bajar. Ay, Dios mío. Agárralo con las piernas, dicen a Mike. Y a Douglas le dicen, dale. Tirate, Douglas. Nada, está perdido. ¿Es para el rojo o es para el verde? ¿Es para Mike? ¿Es para Mike? Están grabados ahí. Si gana el verde, nomina al equipo de rojo. Douglas no se da el otro trapecio. Depende de Mike. Depende del hombre de Haití. Depende de él. Que quiere ganar en la competencia. Agua para Douglas. Agua para Douglas. Camino. Yo te digo. Nada está dicho. Camino despejado para Mike. A ver. Qué cansado está Mike. Sí. Se vuelve acá de Douglas. Y los hombros, otra vez las mismas cosas. Sí, che. Ay, 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 ay. Y juego y día para el equipo verde. Tito está muy enojado. Tito está muy enojado porque no se cuidan. ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa? Hace la misma pavada que la otra vez. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Nada, es fuerza el hombro. Ah, porque agarrarse así se pueden hacer mal. Sí. No, perdóname. No, por favor. Pero no te controles, Tito. Acá vos, tu rol. Y te lo veo diciendo delante y fuera de cámara. Es cuidar y entrenar a los chicos. Seguirá lo que están haciendo mal. Está perfecto que se las porrricas. Pero ya se lo dije la otra vez. Porque vos velás por su integridad física. Y se puede sacar los dos hombros, no es joda. No lo entienden. Vamos a tener que trabajar y seguir trabajando. Y chicos, por favor, escuchen a ti.